La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Hernández Dangón, por presuntas irregularidades en un contrato por 244 millones de pesos para la celebración de los 53 años del departamento. La entidad busca verificar la información suministrada por los medios de comunicación, en la que se afirma que el erario habría sido usado por los funcionarios y autorizados por la investigada para contratar a RIC Producciones como ejecutor y organizador del evento, quien al parecer fue el único oferente. Por lo tanto, la Procuraduría ha solicitado las pruebas pertinentes del contrato, con el objetivo de desarrollar un sinnúmero de eventos que presuntamente fueron programados por el ente territorial. El Ministerio Público busca esclarecer las acciones de la servidora pública que son objeto de investigación. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.